Casualmente este año se cumplen los 50 años de la muerte del Guadalparque Bernabé Mende, en el año 68 en el Parque Nacional Iguazú. Y pensando el año pasado ya de hacer actividades en reconocimiento a Bernabé Mende, en lo que significa su muerte y en lo que ha generado hacia el futuro. Entonces hay un montón de actividades que venimos proponiendo y esto, el grupo de trabajo del Parque Nacional Iguazú, creativo, siempre con ganas, siempre con interés de hacer cosas buenas, han venido con la propuesta. Bueno, metámoslo ahí para adelante, con poca plata y con mucho esfuerzo, hacer esta pequeña película que más que nada es un reconocimiento y un pensar en la conservación hacia el futuro. ¿Qué cuenta la película? Muestra, muestra un poquito una recreación con actores, actores que son guardaparques, gente del municipio, gente, amigos, ¿no? Cuenta la recreación de ese momento tan trágico, tan triste, ¿no? Y después hay un pequeño mensaje hacia el futuro, ¿no? También contando cómo se trabaja y hacia dónde vamos. ¡Gracias!